El amor que yo esperaba De los labios tan hermosos que yo esperé Tu boquita tan sensual Y tu forma de mirar son mi vida Tu mirada diferente a las demás Esos besos que me diste y que me das Yo los quiero, vida mía Eres mi vida, eres mi amor Lo que esperaba con pasión Eres todo lo que yo quiero tener Desde ese día en que te vi Cuando te vi por primera vez Mi ilusión fue tenerte en mis brazos Y esos besos de pasión Que te daban con amor en tus labios Y todo tu cuerpo Eres tu mi gran amor Eres mi vida y mi corazón Y por siempre Yo te amaré con pasión Y por siempre te seguiré queriendo Tu boquita tan sensual Y tu forma de mirar son mi vida Tu mirada diferente a las demás Esos besos que me diste y que me das Yo los quiero, vida mía Eres mi vida, eres mi amor Eres mi vida, eres mi amor Lo que esperaba con pasión Eres todo lo que yo quiero tener Desde ese día en que te vi Cuando te vi por primera vez Mi ilusión fue tenerte en mis brazos Y esos besos de pasión Que te daban con amor En tus labios Y todo tu cuerpo Eres tu mi gran amor Eres mi vida y mi corazón Y por siempre Yo te amaré con pasión Yo te amaré con pasión